Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy John Vargas, fotógrafo, estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hoy les traigo un video con el detrás de cámaras de la sesión que realizamos con la modelo Daniela. En esta oportunidad utilizamos como modificadores dos street box, pero lo utilizamos de unas formas diferentes. Vamos a hacer las fotografías con fondo blanco y en algunas oportunidades lo vamos a hacer con el fondo, la pared del estudio. Para el primer esquema de iluminación utilizamos los dos street box en la parte frontal y colocamos la cámara justo en la mitad de los dos street box. Esto genera como consecuencia que en la pupila de la modelo se van a ver dos líneas alargadas blancas, que es característico de este esquema de iluminación. Por el tamaño de los street box me permiten iluminar homogéneamente a la modelo de pies a cabeza. Gracias. 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 Para el siguiente esquema de iluminación continuamos con los dos stripbox en la parte frontal del modelo y la cámara situada en medio de los dos modificadores pero ahora lo que hicimos fue variar el ángulo de inclinación de los dos stripbox formando un triángulo en la parte inferior lo que hicimos fue colocar un flex por su parte plateada para que actuara como luz de relleno y nos ayudara a matizar las sombras no deseadas en el rostro de la modelo esto es muy característico de la luz de Beauty algo muy importante es que ahora en la pupila de la modelo vamos a ver un triángulo de luz ¡Gracias! 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 Para la siguiente fotografía tocó variar bastante el esquema de iluminación ya que lo íbamos a hacer en una de las esquinas del estudio y la modelo iba a estar sentada en el suelo coloqué una street box en la parte delantera de la modelo y el otro lo coloqué cenital sobre la modelo con ayuda de una jirafa el él y y cómo o y cómo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse al canal, darle like, compartirlo, activar la campanita de notificaciones. Si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden realizar aquí en la cajita de comentarios o me pueden escribir a mi correo que es info arroba John Vargas Fotografía. Y nos vemos en una próxima emisión.